Vamos a ver ahora otro tipo de redes dinámicas que pueden servir para modelar dinámicas tanto temporales como espaciales de cualquier tipo. Y son las redes neuronales con retardos en el tiempo. Vamos a ver la arquitectura de estas redes neuronales. Vamos a suponer que con este cuadradito sombreado negro vamos a representar a la entrada en el instante n. Recuerden que estoy poniendo acá con este simbolito en negro un vector. Ahí está x1, x2, x3, x4, x la que sea. Todas en el instante actual, el instante n. Y vamos a representar acá con un rectángulo también sombreado de negro, una capa. Ahí hay muchas neuronas, las que sean, la cantidad que sean. Entonces, simplificando, como si esto fuera un percentero multicapa, nada nuevo. Acá vamos a tener los pesos, esto es una matriz, de la capa 1. Y le vamos a agregar una notación más, que es del instante cero. Ya vamos a ver más en detalle eso. De la misma manera, acá podemos tener otra capa. Acá hay muchas neuronas acá adentro. Y una matriz de pesos que será de tanto por tanto. O sea, si acá hay 10 y acá hay 10, bueno, será una matriz de 10 por 10, ¿no? Así que tenemos los pesos de la capa 2. Y así podemos seguir hasta que tengamos una capa de salida. Y acá vamos a tener las salidas finales de la red. Eso es, puesto de una manera muy simplificada, un percentero multicapa. Lo que ya conocemos. Pero ahora vamos a considerar, además, que vamos a tener acá un retardo temporal. Muchas veces lo van a ver notado como z a la menos 1. En donde acá tenemos otro cuadradito, que son las mismas entradas pero en un instante anterior. x en n menos 1. Es un vector que también tiene x1, x2, x3, x4, pero lo que valían un tiempo atrás. Y vamos a poner como entrada eso a través de otra matriz de pesos de la capa 1, pero con retardo 1. De la misma manera podemos seguir retardando acá, z a la menos 1, obtenemos otro x en n menos 2 y le vamos a poner sus pesos 2 de la capa 1. Así podemos seguir hasta una determinada cantidad, 2, 3, 7, 4, de retardos que queramos. Podemos poner x en n menos n. Si recuerdan, cuando comenzamos toda esta unidad, vimos que este era un tipo particular de forma de reconocer o de incorporar a la red neuronal la información de la historia de las entradas. Acá lo único que estamos metiendo son entradas retardadas. Pero consideren que también podemos hacer lo mismo para las salidas de cada una de las capas. Podríamos poner acá un z a la menos 1 y tener también, como si fuera una capa, pero es un montón de salidas, que son las salidas de la capa 1 un instante de tiempo anterior. Si acá teníamos y, salida y de la capa 1, vector, en el instante n, lo que vamos a tener acá es y de la capa 1 en el instante n menos 1. Y vamos a tener que tener un conjunto de pesos asociados en la segunda capa. De la misma manera, podemos poner más retardos y armar muchos casos de salidas anteriores que tuvo la capa 1. También podemos hacer esto para la capa 2 y poner retardos y estimular a la capa 3, no sólo con las salidas actuales de la capa 2, en n, sino con las salidas pasadas también de la capa 2. Y así lo podemos seguir hacia atrás todo lo que queramos. Esta arquitectura se conoce como red neuronal con retardos en el tiempo, o TNN, del inglés Time Delay Neural Network. Y puede ser entrenada, como se imaginarán, también con un backpropagation, con una retropropagación como el perceptron multicapa. Sólo que ahora, en vez de tener el conjunto de pesos estándar, tenemos estos nuevos conjuntos de pesos que sirven para tener en cuenta la historia de lo que fue pasando a lo largo del tiempo. O sea que este es un nuevo tipo de red neuronal que también nos permite modelar cosas que varían en el tiempo, si es que es tiempo lo que tenemos acá. También puede ser espacio en el caso de una imagen. Una representación común de cómo funciona esto es esta que tenemos acá, donde tenemos la primera capa o entrada, la capa intermedia y la capa de salida. Y lo que podemos ver es que acá en la capa tenemos las entradas. Acá hay una entrada más pequeña, acá hay una entrada más grande, otra más grande, positivas y negativas. Acá tenemos el vector X en N-1 sería, y este X en N-2. Y como vemos, estas tres versiones están entrando a la capa 2, que también tiene sus salidas. Y también tiene sus salidas en un instante anterior, que entran a la capa 3, que en este caso es la capa de salida. Si nosotros vamos de atrás para adelante, podemos ver que cuando la capa 3 está dando la salida final de la red neuronal, está tomando en consideración información de la anterior, o sea de la capa anterior, que tiene a su vez distintos instantes de tiempo de lo que entró antes. O sea que esta primera memoria es una memoria más inmediata, que en el ejemplo que hacíamos puede tener en cuenta 3 instantes de tiempo. Esta memoria ya tiene una memoria un poco más de largo plazo, porque es la memoria de la memoria. Y esta última tiene una memoria de más largo plazo aún, porque es la memoria de la memoria de la memoria. Va incluyendo cosas que pasaron hace mucho más tiempo atrás. Esto es lo que se conoce como clasificación espacio-temporal en el caso de las redes neuronales con retardos en el tiempo. Las aplicaciones han sido, sobre todo en el reconocimiento del habla, pero también en el reconocimiento de caracteres manuscritos, donde hay que acordarse de cuáles fueron las letras que pasaron antes, o los trazos que pasaron antes, para determinar cuál es el trazo actual y a qué letra corresponde o a qué palabra corresponde. Vamos a ver muy rápidamente otras dos arquitecturas muy conocidas, que son un poquito más complicadas que la anterior. Fíjense que en este caso lo que tenemos es un retardo de la capa intermedia hacia sí misma. O sea que la salida de la capa intermedia, de la capa oculta, se guarda y en el instante de tiempo siguiente se vuelve a ingresar en esa capa. Estas se conocen como redes neuronales de Elman, que fue quien las propuso originalmente. Y para generalizarlo a muchos retardos temporales, acá podríamos tener un primer retardo, un segundo, un tercer retardo, todos realimentando a la misma capa. Fíjense que a diferencia de las redes TNN, las que vimos antes, estas no son feed forward completamente. Hay una realimentación, hay algo que va hacia atrás. Y las últimas que vamos a ver son las redes de Jordan, que a diferencia de las anteriores, la realimentación la toman de la salida. Tomo una realimentación en la salida actual, me la guardo y la vuelvo a meter como entrada en la capa anterior. Si tengo muchos retardos de tiempo, puedo ir guardando un instante anterior, dos instantes anterior, tres instantes anterior, las salidas, ¿no? Y las voy incorporando junto con las entradas a la red para que tenga memoria de lo que fue sucediendo. ¡Suscríbete al canal!